El gobernador con licencia del Estado de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, quien regresó este martes 24 de septiembre a Morelia, anunció que ha vuelto con mucho entusiasmo para asumir su responsabilidad al frente del gobierno estatal entre el 1 y 3 de octubre. Así lo externó este miércoles a Radio Fórmula y adelantó que Jesús Reina, gobernador interino, permanecerá en el aparato de gobierno, pues dijo que es una pieza fundamental como secretario de gobierno. Indicó que acudirá a la Ciudad de México a saludar al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, que estuvieron pendientes de su salud. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. Las fuertes lluvias que se han registrado en menos de 24 horas en Morelia, Michoacán, provocaron afectaciones en más de 25 colonias del norponiente de la ciudad, con más de 1.500 personas damnificadas. Es lo que es el río Chiquito, fue el que se desbordó, fue lo que afectó lo que es la colonia Carlos Salazar y la Primo Tapia Poniente, son las más afectadas. 48 horas han registrado dos lluvias bastante fuertes y son las que no nos ha dejado trabajar. Agua con lodo, piedras y palos que salió del río y drenes entró a las viviendas de estas colonias, dejando pérdidas importantes en enseres domésticos principalmente. El ayuntamiento apoyó en la limpieza de casas y calles. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. El estacionamiento y la explanada de la Procuraduría General de Justicia del Estado amanecieron anegados de agua, lo que impidió a los usuarios realizar sus trámites. Aquí tengo un caso que me están por resolver, pero tenía cita hoy a las 10 y media, pero ya había la licenciada y me dijo que se habían suspendido, porque no se puede entrar para adentro. ¿Y desde cuándo? Me dijeron que viniera para la semana que entra, porque el viernes ellos lo tienen ocupado. En la mayoría de los casos, los usuarios tendrán que esperar hasta la próxima semana para continuar con sus trámites. Eso si no persisten las intensas lluvias en la capital michoacana que impedirán que descienda los niveles del agua en la zona. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. Severas críticas emitió el autodenominado Grupo del Poder Ciudadano respecto a la reforma hacendaria que propone el Ejecutivo Federal por considerarla inequitativa entre los grandes contribuyentes de las clases medias. A nombre del organismo, el fiscalista Jorge Álvarez Banderas leyó su posicionamiento. Deja intactos los cimientos de un pacto fiscal que beneficia sobre todo a los grandes contribuyentes. Se recarga en las clases medias y los causantes cautivos. No aumenta la recaudación. No disminuye la dependencia de los recursos provenientes de la venta de petróleo. Poder Ciudadano, integrado en su mayoría por perreristas, la reforma fiscal contiene una serie de simulación en cuanto se trata de la desaparición del régimen de consolidación fiscal. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. La empleada de una veterinaria marcada con el número 598 de la avenida Pedregal en Morelia recibió un sobre de papel que al abrirlo le explotó en sus manos, ocasionando la quemadura de primer grado en los brazos. La mujer fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja y trasladada en una ambulancia para su atención médica. Un intenso operativo de seguridad se desplegó en el lugar con elementos de las policías municipal y federal, así como del ejército, que recogieron las evidencias para determinar el tipo de explosivo. También arribó personal de la Procuraduría de Justicia del Estado para iniciar las investigaciones de rigor y recabar indicios que determinen el origen de estos hechos. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. La directiva de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia anunció que se hará un rediseño de las esculturas de los niños que fueron muertos por un rayo en 2001 y que han sido saqueadas de las canchas de la unidad Cuauhtémoc en esta capital. Las estatuas con consentimiento de la directiva y de los propios papás serán retiradas de donde están actualmente, temporalmente. Esto hay que hacer la aclaración porque, bueno, se hará un rediseño para hacer otro acomodo y también el escultor hará algunas estrategias para evitar que suceda lo que en días pasados se presentó. A raíz del robo de la estatua en honor a Jaime David Blancas y tras el constante hurto de las placas alusivas, se construirá un nuevo monumento para honrar la memoria de los niños. El encargado del nuevo proyecto será el arquitecto José Ángel Patiño. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. En el marco del Campeonato Copa México de Rallys de Velocidad 2013, los mejores pilotos y navegantes del país se darán cita en Morelia los días 27 y 28 de septiembre para competir la 34 edición del Rally Patrio. Es un evento, como ya lo dijo Carlos, 34 años ya haciéndolo consecutivamente desde 1980. Para nosotros es un orgullo y año por año pues contamos con el apoyo de las autoridades, en este caso aquí con la experiencia del profesor Ángel, darles las gracias al gobierno, lograr este gran evento. Se espera que más de una treintena de autos surquen la carretera Morelia-Milcumbres, una de las competencias automovilísticas más tradicionales del país. El Rally Patrio iniciará el viernes 27 de septiembre a las 19.30 horas con la salida de los autos en el Centro Histórico de Morelia y la llegada ahí mismo la tarde del sábado 28. Del 4 al 6 de octubre en la Casa de la Cultura de Morelia se llevará a cabo el Cuarto Festival Nacional de la Orquídea 2013, en donde los asistentes podrán conocer la amplia gama de especies que existen en el mundo y particularmente en Michoacán. En rueda de prensa de la Secretaría de Turismo se informó que en algunas de las tenencias del municipio de Morelia se construyeron orquidarios de cultivo de diferentes híbridos, donde se capacita a las mujeres de la comunidad en la preservación, producción y cuidado de las orquídeas en su hábitat natural. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Guasar TV. Normalistas de Ciudad Hidalgo, Michoacán, adheridos al movimiento antorchista, se plantearon afuera del Palacio de Gobierno para exigir la liberación de matrículas, así como la escrituración de una colonia que pide sea expropiada. Durante varias horas, los manifestantes lanzaron consignas y obstruyeron un tramo de la Avenida Madero de la capital michoacana ante la inconformidad de automovilistas y transeúntes. El secretario de Educación Jesús Sierra Arias dijo ayer que el 1 de octubre iniciará reuniones con representantes de las ocho normales oficiales del Estado, pero aclaró que no firmará un solo documento fuera de la normatividad. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Guasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.